...presente hoy para Juan Canito, para Chaniz, para el amigo Pepillo, Cazuelas, André, para Martínez y los piropos de Azcapotzalco que están con nosotros en esta programación musical. Así que vamos a bailar para el famoso pollín de caracoles, se llama... Vamos a bailar una cumbia que empieza con tambores y guacharacas, el tema nos dice... Ahora... ¡Venga la cumbia! Ahora que se sirve la Martín Carrera, sabor, cumbia... ¡Adiós! ¡Cinso Cínco Me! Ahora estamos para Monse Piña, la juera, la comandante Aguirre, para no ir a la encuencia organizada, dice... ¡Fresco el nombre de olor para la amiga Suri, para Yasmín y el Chávez! Para la Facultad Criminal Local Man City dice... ¡Cinso Cínco Me! ¡Adiós! 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 Ya llegó el famoso Chepechepe Ya nos acompañan a Recién y Carlos Así se llama Esa noche gris o del peñón de los diablos Ya llegó Recién Sánchez a su hora Esa es Pedro y los misquis de la raza Para el socio de la Panamericana Chrissy Jackson Sus más muertes a más chicas Hasta para Christopher y la banda de Santa Julia Onde gasta el Chirris Cumbia Venga los apareces La cumbia El Monserrate Y dice Alza para los patas de perros Viveros Junior Para el Salcero y el Regio Alza para mi chamaco Quique Cumbias Para el Chechefo Para mi gente de Tlalepantia Alza para Juanito y la página de los Chirris de Baile Para Monserrat y César Para la gente de Solida Mixi Para mi gente de Gotebeva Rialto Para Artur Vendel Boyi Para la gente de Matias Romero Escapotzalto dice La chicas cocodrilo La chicas cocodrilo Pasor Cazbix Hola gente de Santisabel Hola Esta noche llegan a los adictos aferrados Los cachorros y el oso Palpullín de caracoles Todos los virulocos Si se siente ¿Cómo se llama la cumbia, mi niño? Montserrate Tampones y cumbias Suelta la papa La Sormate El famoso Chícharo Toda mi gente del arbolillo, sí señor Aza para Juanito y el travieso Ya llegaron los amos de la noche, mis carnales Aza para Juanito y la Sormatía Organización Pasión Señoras desde Tuntitlán Aza para Juanito y la Sormatía Aza para Juanito y el travieso Tazos Aza para Juanito y el travieso Y ahí van a mamás a Quimera Díselo Ya llegaron los polilocos de caracoles Aza para Antiba de la Meche Para Toño y Beto Sachita Palabón de la raza Díselo Aza para Kenada Para Carnita Ya llegaron los amos de la noche de San Juanito por siempre SENSACIÓN GANÉ TAMORES 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 PODRIDO SENSACIÓN GANÉ SENSACIÓN GANÉ CHAPO MÍ CHAPO MÍ POR SIEMPRE ADICTO Y APERRADO EL PATRINO SENSACIÓN GANÉ CHAPO MÍ POR SENSACIÓN GANÉ AGUIRRE Y SU SENSACIÓN GANÉ AGUIRRE Y SU SENSACIÓN GANÉ AYÓN GANÉ ESA NOCHE LA BANDA POLILOCA CHAPO MÍ POR SENSACIÓN GANÉ Ya se va Bicheladas Y las semillitas de Naucalpan adictas al padrino El padrino SENSACIÓN GANÉ De cebolas La negrita Para el señor con Buenas pastoras ¿Cómo dice? El padrino Se va SENSACIÓN GANÉ Se va ¡Ay! La maña manía ¡Se va! El padrino SENSACIÓN GANÉ Ahí está para la banda Panchos del Choco Padre Ney y el Cañas El Chepechepe SENSACIÓN GANÉ SENSACIÓN GANÉ La maña manía ¡AGONISI se va! DJ Ángel Campos DJ Ángel Campos Y ahí el Chepeche ¡Se va! S.C.A.S.O.N. y los bolilocos Son para la banda Para Francisco y su novia Piri DJ Ángel Campos El padrino SENSACIÓN GANÉ J.A.S.O.N. J.A.S.O.N. J.A.S.H.I. Gracias.